Estamos en movimiento Hemos desarrollado temas de salud mental, esperamos que esta información contribuya al conocimiento de la población en general Hola, mi nombre es Rosy Baldeón, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de Psicología Clínica Y yo soy Diego Arroyo La situación actual de la pandemia nos pone a pensar un poco acerca de nuestra salud mental ¿Por qué si todos los días cuidas de tu higiene física no te brindas unos cuantos minutos para estabilizar tu higiene mental? Por eso hoy te traemos información muy importante acerca del estrés, las consecuencias, sus características y técnicas para manejarlo ¿Están las cosas acelerándose en tu vida? ¿Tienes la impresión de que no tienes ni un momento para respirar? ¿Te sientes abrumado, sobreestimulado y presionado para tomar decisiones rápidamente? Vamos a realizar un fácil ejercicio que te regalará minutos para estar contigo Toma un lugar cómodo y ten una posición cómoda para que puedas realizar mejor este ejercicio Esta va a ser ideal para que crees un amortiguador de la velocidad y el estrés y hacer que las cosas vayan un poco más lentas Vas a seguir mis instrucciones Utiliza el acrónimo STOP para hacer una pausa en cualquier momento, en cualquier lugar Pronuncia cada letra y procede según lo que significa STOP no significa detenerlo todo, sino más bien estar más presente, consciente, tranquilo y fluir con lo que sucede a tu alrededor Puedes estar más disponible para tomar mejores decisiones y observar todas las opciones y posibilidades que tienes ante ti S Siente cómo reduces el ritmo, quedándote donde estés y haciendo dos o tres respiraciones abdominales profundas que te calmarán Al hacerlo esto, estás tomando las decisiones conscientes de reducir la velocidad de las cosas Estás decidiendo tomar el control en lugar de dejar que las presiones externas te lleven a reaccionar estresante T Tómate unos minutos para conectarte con tu cuerpo estando muy presente Siéntete enraizado y conectado con la tierra, como tu árbol favorito Escanea lentamente tu cuerpo, comenzando desde la punta de los dedos de los pies y subiendo hasta lo alto de la cabeza A medida que subes, sé consciente de dónde puedes albergar tensión o acumular emociones negativas Respira hacia la tensión y suéltala Como una opción, puedes visualizar que inspiras enviando una luz blanca o dorada hacia esta área tensa Luego al expirar, imagínate que tu respiración deba la tensión a la parte inferior del cuerpo y finalmente se libera a través de los pies Haz todas las respiraciones que necesites para liberar la tensión y la negatividad O Observa Cambia de canal observando de cerca aquello que te rodea Céntrate en el entorno y toma nota de tres cosas únicas o agradables Por lo menos, colores, formas, objetos, sonidos o texturas que te gusten Si estás en un entorno conocido, busca hasta los detalles más pequeños que quizás nunca antes habías observado Como el espacio entre las vetas de la madera, de la mesa o los diferentes tonos del color en la alfombra Simplemente sumérgete y enraízate en tu entorno durante un minuto o dos Mientras hallas algo que te guste o te sorprenda P. Posibilidad Detente para reflexionar sobre la apertura, la espaciosidad y las posibilidades que hay ante ti Acabas de salir del piloto automático y ahora eres libre de elegir una dirección nueva y beneficiosa Si te habías sentido reactivo o enfadado, puedes mirar con ojos nuevos la variedad de lecciones y de opciones diferentes que tienes ante ti ¿Quién dice que en este momento no podrías cantar, sonreír, llamar a un buen amigo o amiga, ver tu serie favorita o permitirte uno de tus helados favoritos? También puedes simplemente sentirte satisfecho de haber completado este ejercicio Estira tu mente y mira lo lejos que puedes ir Ahora a manera de reflexión puedes describir ¿Cómo has vivido el stop? ¿Qué has realizado? ¿Qué es lo que más has percibido? ¿Qué tipo de nuevas posibilidades podría esta práctica ayudarte a encontrar? ¿Cómo podrías ser más creativo utilizándote? En la cotidianidad estamos expuestos a condiciones psíquicas y sociales del queo Sin necesidad de desarrollar una alteración psicológica Son contextos y situaciones que afectan la salud y nos mantienen alerta Por lo tanto, vivimos en una tensión constante Mediante la práctica de esta técnica conocida como Mindfulness Permitiremos una forma distinta de conciencia Así podrás tú modificar la experiencia del suceso tensionante Permite romper con formas de afrontamiento disfuncionales Y reconfigura los senderos neuronales del cerebro Lo cual brinda una mejor comprensión y significado de las situaciones difíciles También se puede obtener sabiduría desde el cuerpo Adquiriendo autoaceptación y menos crítica Si estás abrumado, reactivo y sientes que te beneficiará detenerte un poco Esta práctica puede ser el modo de abrir una nueva puerta Además, puedes hacer una pausa ante el estrés Cada vez que te sientas atascado en un viejo hábito o una vieja rutina Ahora vamos a comprender de mejor manera qué es el estrés Esta se define como la reacción fisiológica del organismo En el que entran en juegos diversos mecanismos de defensa Para afrontar una situación que se percibe como amenazante O de demanda incrementada El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia Cuando no se ve afectado el equilibrio de la persona Se considera un estrés positivo A lo que se denomina eustrés Pero también existe aquel estrés negativo Llamado distrés Cuando el equilibrio se pierde y causa daños severos Sus manifestaciones más comunes son Depresión, ansiedad, irritabilidad, miedo, nerviosismo, confusión Fluctuaciones del estado de ánimo Excesivo temor al fracaso, excesiva autocrítica, olvidos, dificultad para concentrarse y tomar decisiones Pensamientos repetitivos También existe risa nerviosa, trato brusco hacia los demás Incremento del consumo del alcohol, tabaco y otras sustancias Aumento o disminución del apetito y tantos Tensión muscular, insomnio, dolores de cabeza, fatiga, problemas de espalda o cuello Indigestión, respiración agitada, perturbaciones en el sueño y disfunción sexual Pero ustedes se preguntarán ¿Cómo podemos manejar esto? Expresar los sentimientos, emociones y pensamientos presentes en el momento estresante Llevar una rutina estructurada Identificar demandas y recursos Por otro lado, también debemos reflexionar sobre las reacciones frente al estrés Con respecto a nuestra conducta y nuestros pensamientos Resaltando las experiencias positivas posibles Y ejecutando acciones sobre las situaciones Hemos llegado al final de nuestro video Te agradecemos por tu atención Y esperamos que esta información Tanto para ti como para tu familia Y para personas cercanas Sea de mucha utilidad Si te gustó dale like Suscríbete a nuestro canal Comparte con todos tus amigos Recuerda que la salud mental es muy importante Hasta pronto